...y en el 343-505-4874 queremos recibir los mensajes de ustedes para leerlos al aire en este programa de hoy del ventilador que arranca así. Miércoles del ventilador y hay mucho por debatir, mucho por conocer sobre candidatos, sobre nombres. Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estar. ¿Cómo les va? Sobre estrategias también. ¿Cómo está Rubén? Gracias por venir. ¿Cómo va eso? Gracias por la invitación. No, por favor. Silvina Ríos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? Del ET14. Primera vez en el programa, Silvina. Sí, sí, sí. Gracias por estar. Vamos estrenando el programa. Bien, muy bien. Bien ahí. Carlos Damonte, gracias también por estar. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Muy bien. Hay novedades por contar. Esta es una contienda, digamos, donde todos los días está sucediendo algo. Pero eso que se sucede todos los días, ¿es de importancia para la población? Sí, ¿cómo no? Se van a elegir autoridades. Lo que está pasando ahora tiene más que ver con la rosca política, como se dice habitualmente, que parece alejado de los intereses de la gente, pero bueno, se están definiendo los nombres de quienes nos van a gobernar o quienes van a postularse para gobernar a la provincia, a la ciudad de Paraná y, bueno, y a fin de año en la Argentina. Porque es verdad que, Gino, segura, gracias por estar. Un placer. Una vez más, de FM Río de Diamante. Exacto. Gracias por venir. La rosca política, dice Carlos. Pero, ¿cuánto interesa la rosca política a la sociedad toda? O estamos esperando la lista, como decía Ana la otra vez, yo quiero conocer el diseño de boleta. ¿Cuándo lo voy a conocer? Porque, en verdad, en un punto, tampoco, ¿cuánto puede hacer el ciudadano para intervenir en ese diseño de boleta, Rubén? ¿Qué tenemos para hacer? Nada. Está todo escrito. ¿Ya? Estar las estrategias políticas de cada partido, cómo va a integrar esas listas. Pero después está todo escrito. O sea que hay un punto, como ciudadanos, que lo que tenemos que hacer es, como dice Ana, esperar la boleta para ver... Esperar la boleta, mirá y votá lo que vos quieras. Es simple. Es simple. Hay una cosita que no termino de entender, a ver si alguien me la explica. A ver. ¿Por qué el peronismo no permitió que varios senadores fueran pegados y en otras categorías sí lo permitió como intendente? ¿Hay algo que yo no estoy viendo? No, no, para nada. Acá hay decisiones políticas, ¿sí? Se acatan y se respetan. Y si no, poné tu boleta y jugá, ahora evidentemente, jugar al departamento, para nada en el caso de los que fueron candidatos a senadores, es muy difícil porque necesitas una estructura más que importante. Y obviamente es como, a ver, pelear contra Mike Tyson, yo no lo agarraría en el primer ron, tal vez si me lo tiran en el dejo... Lo esperarías un poco más cansado, ¿no? Sí, sí, no, no, por las dudas. Pero es muy difícil. Es buena analogía. Bueno, antes de seguir con el debate, les presentamos el tema de hoy. Miren el informe, acá a la vuelta seguimos debatiendo. Para las listas de cara, a las pasos del 14 de abril. En la jornada de este miércoles, vence el plazo para la presentación de los modelos de boletas oficializadas ante el Tribunal Electoral. Mientras que durante el feriado de carnaval, se produjeron algunas novedades vinculadas con las negociaciones por los famosos pegados. En lo que respecta a Creer Entre Ríos y Cambiemos, los dos grandes frentes que se medirán en las urnas para cargos ejecutivos y legislativos, algunos nombres quedaron adentro. Otros fueron empujados a salir de los armados mientras unos cuantos ratificaron su voluntad de competir por fuera. Es decir, que su nombre estará estampado en una boleta corta. De más está decir que tanto para uno como para otro candidato a la Casa Gris, cuanto más pegados se habiliten, más votos se pueden juntar a través del sistema colectora. Por lo que la pelea no comprometió a esa categoría provincial, sino que se hizo sentir en los territorios más chicos, pero no menos importantes, del interior entrerriano. Para el caso del peronismo, las principales diferencias se vieron en las listas de candidatos a senadores y las limitaciones puestas por la lista oficial número 2 respecto de quién podrá llevar a Gustavo Bordet en su boleta. Y en el campo de Cambiemos, la discusión se centró ya no entre senadores y el candidato a gobernador Atilio Benedetti, sino entre candidatos a intendentes o a presidentes de juntas de gobiernos y a senadores. ¿Cómo sigue la ruta electoral 2019? Luego de que hoy se cumpla con la presentación de modelos de boleta, el siguiente paso se dará el 15 de marzo próximo. Cuando se realice la designación de autoridades de mesa, se aprueben las boletas oficializadas de cada agrupamiento y se publique el padrón definitivo de votantes. Hoy, en el ventilador, boletas oficializadas. Lo que el pegado se llevó. Lo que el pegado se llevó, decía el informe. Hubo modificaciones, hubo algunas bajas también. Bueno, ¿qué pasó con Mariano con Benedetti, por ejemplo? Bueno, Benedetti viene teniendo todo el apoyo de... prácticamente no se armó un frente interno. Lo que había como competencia en su momento fue Alejandro Carbó, que termina muy enojado denunciando que le bajaron la candidatura a la boleta y eso que tenía un armado realmente interesante y en toda la provincia. A ver, recién Ana hablaba con Rubén, Carlos, sobre el porqué. Hay algo que yo no esté viendo, decía en este entramado, sobre los pegados, ¿no? ¿Qué coincidís con Rubén en su... En líneas generales, sí. En líneas generales, sí. En los partidos más chicos, el nivel de debate es otro. En el caso del peronismo, me dio una decisión política de acompañar un número, una boleta oficial, la número 2. Y los que participaban por fuera de eso, primero que hay una limitación legal que está aún en debate, que es la ley Castrillón, que regula todo el andamiaje electoral. Pero por otro lado está la cuestión, lo que se llama comúnmente el aparato. Para participar en política, en Argentina, en Entre Ríos, en Paraná o en donde a vos se te ocurra, hay que tener, además de ideas, iniciativas y demás, hay que tener plata. Hay que tener plata. Imprimir las boletas, si no te las imprime el Partido Justicialista, es una erogación muy fuerte. Tenés, yo hice una cuenta aproximada, pero la impresión de boleta para los 5 tramos, te da un número cercano en toda la provincia a los 5 millones de pesos. Nada más que de impresión de boleta. Sí, solo la impresión. Tenés que partir de ahí, tenés que partir de ahí. Después viene todo lo demás. Después viene todo lo demás. Cómo vos armás tu estrategia de campaña y demás. De manera que las decisiones políticas, como dijo Almaraz, se respetan, se acatan, pero también se digieren. Hay un costo político que alguien en algún momento también irá a digerir en función de esta situación. La situación del departamento Paraná es repetitiva en algunos otros departamentos de la provincia. Acá, concretamente, había tres aspirantes a ocupar una banca en el Senado de la provincia. La decisión política fue oficializar uno. ¿Quién está ahora? Claro, recordémoslo. El intendente de hace en cano. Estaba Klos también. Klos era uno de los tres, era Marcelo Casareto, Miguel Roberto y Klos. Tanto Casareto como Roberto terminaron declinando ante la imposición de un candidato oficial. Enfrentar esa situación es como dijo él, es salir a pelearte con el más grande. Es salir a pelearte con el más grande cuando vos no tenés ninguna chance. Imagínate que iba a haber, en el caso de que esto se liberalice, iba a haber una sola boletita que diga Casareto. Y vos tenías que ir con la tijerita a cortar esa boletita acá en la aldea Santa María, en las 13 juntas, las 17 localidades que tiene el departamento Paraná. Una tarea titánica. Imagínate que tenés que repartir fiscales en todo el departamento para tu tramo de boleta. Sí. Para tu tramo de boleta. Aparte no es el último cuerpo, digamos. Más difícil el corte. Es intermedio. Teniendo en cuenta el corte. Es más difícil el corte. Tener el doble corte. Llega el gobernador y después va el senador, después el diputado. Después viene el intendente. Claro. Es posible. De todas maneras, Lalo, y en función de lo que decía Ana, yo también me sigo preguntando qué pasó. Porque el argumento de que la ley Castrillón impone al candidato a gobernador presentar una lista completa de candidatos a senadores. Sí. Y que parecía como desprolijo llevar otros candidatos con otro número que no sea el número dos. Sí, sí. No me parece que sea muy razonable. Tiene que haber una explicación política que todavía no la encuentro, porque cuantos más boletas hubiera, acumulaban para volver. Según lo que dijo la ministra de Gobierno, que fue la que dio a conocer la decisión, tenía que ver con un armado político y un acuerdo con todos los intendentes de Paraná Campaña. Esto es textual. Me parece que también tiene que ver con la intención de fortalecer un referente en Paraná y, digamos... Pero en el interior se practicó el esquema. Exactamente. ¿Por qué le preguntamos? Vamos a preguntarle a Rubén, que era candidato, justamente era uno de los integrantes de la boleta, que Rubén explica qué pasó. Acá tenemos en persona... ¿La picadora de carne de estos tres? No, no es para nada. Está bien. Mirá, yo dije, lo sostengo, las decisiones políticas se acatan y se respetan. En el departamento necesitas no menos de 600 fiscales. Necesitas la logística para ese día. Sí. Autos, comida, etcétera. Tenés que ver quiénes son porque te los compran del otro lado, van... Esto ocurrió, ocurre y ocurrirá. ¿Sí? No estoy diciendo nada nuevo en política. Quienes anduvimos en esto sabemos cómo se hacen algunas cosas el día de la elección. Y yo creo que nadie, y si lo estuviera no lo hace, tiene dos o tres millones de pesos para gastar ese día. Porque a su vez pasa otro fenómeno. Cuando vos sos candidato, ¿sí? Vienen de aquel lado y te dicen, estoy con vos, pero van y negocian con el otro y le sacan el otro. Eso es extorsión. Por eso me parece lo que hizo Val. Sí. No sé cómo le va a ir. Yo quisiera que gane. Pero lo que hizo Val es lo perfecto. Sí. Porque no se sometió a la extorsión política, ¿sí? De los de siempre. Los que te invitan a comer un asado, y al asado lo tenés que llevar vos. Dicen, somos 25, vamos a comer un asado, juego deportivo. Bueno, dale, pero el asado ponelo vos. Se van al diablo, muchachos. Claro, si no sale bien. Esto de acá, ahí el corazón. Y después te utilizan para ir con la necesidad del otro. O sea, cuando fue Intendente Haya aquí, armó una cooperativa que después no pudo manejar en el Consejo Deliberante. Pero por eso, de fondo, Rubén, estamos hablando de una cuestión económica. Es la roja que hablaba hoy, hablaba hoy. A ver, Silvín. No, lo que quería agregar o preguntarle también a Rubén. Eso no se analiza previamente, porque esto pasó hace una semana, y una semana después, dos candidatos se bajaron. Sí, mirá, fue y no fue así. Luz tiene razón cuando habla de los candidatos. La ley Castrillón te dice hasta 15. Sí. ¿Me entendés? Sí. Te tenés que llevar. Es eso lo que dice la ley. Vos podés llevar más. O sea, no te dice hasta 15 se terminó. No, piso de 15. El piso estamos hablando. Por eso, claro, no es hasta 15. Ahí se terminó. ¿Me permite? Yo creo que me parece, ¿no? Primero, la austeridad, con la que habla Bordez, que habla de la austeridad, y va a haber, no sé qué cantidad de boletas en el cuarto oscuro. Eso es un argumento. El otro argumento, creo que lo expresó Mariano acá. Y hay un tercer argumento, que es el político. Y a mí me parece que aquí faltó generosidad. ¿En qué sentido, a ver? Generosidad política. Es lo que me parece que faltó. Tal vez esté equivocado. Seguramente estoy equivocado, ¿no? Pero que, obviamente, todas estas cosas... Pero a lo mejor hay algún riesgo en esa generosidad. Sí, no, no, no. La falta de generosidad conlleva un riesgo, que es la pérdida de votos. Y yo creo que, en frente, lo van a saber captar. Sí. No tengas dudas. Claro, porque... Ya hay señales de eso. Y de qué manera que... Algunos dicen cooperativa, pero... No, en definitiva, el peronismo siempre fue frentista. Siempre fue de acordar, de armar alianzas amplias. El ejemplo de Bordet, tensionó, 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 pero no se volcó al kirmerismo, tampoco le dio el gusto a los sectores fuertemente reaccionarios al kirmerismo, que están contenidos dentro de su alianza. Y realmente armó una lista con una contención muy importante. Si no, como vos sos de Diamante, trabajás allá en los medios hace mucho, ¿cómo se ve en una ciudad como Diamante? Yo creo que, así lo explicaban muy bien. Bien, se ha unificado luego de que varios candidatos fueron los que levantaron la bandera por el justicialismo allá en Diamante, hasta que llegó uno y que dijo, bueno chicos, acá nos vamos a unificar todos y voy a llevar la bandera, que es el actual diputado Juan Carlos de Arrichón, que fue el que se candidateó como hoy candidato a intendente de la ciudad de Diamante. Automáticamente quedó como único candidato del PJ, del Partido Justicialista. Eso fue lo que se repitió, como lo decían por aquel lado de la mesa. Pero sí, se ha repetido, yo creo que en varios departamentos. Rubén, y cuando vos decías recién, porque me quedé pensando, me decías el mensaje austero. ¿Qué es el mensaje austero? Bueno, cuando asume, da un mensaje a la sociedad que iba a ser un gobierno austero. Yo recuerdo perfectamente bien esa palabra, que creo que iba a ser clave para todo su gobierno. Las bolitas las tiene que pagar el gobierno, ¿sí? Sí. Todo es así. Y va a ser un gasto extremadamente hacia afuera, innecesario. Es preferible que le paguen tres mangos más al docente, al policía, al empleado de salud. ¿Pero con cuántos intendentes va? ¿Quién? Bordet. Acá en Paraná, creo que con seis. Por eso, y ahí entonces, ¿qué austeridad hay? Ahí no hay austeridad. A ver, eso no necesitaba, ¿qué multiplicaba por tres? Sí, sí, porque eran tres senadores. Claro, ¿me entiendes? Entonces son 28 boletas. Ahora, claro, es muchísimo. Ya no estoy multiplicando. Yo digo que hubo falta de generosidad. Ana, ahí cuando dice Rubén, habla de austeridad, de mensaje austero. A mí me parece que los políticos hoy ya son todos expertos o intentan serlo o si no contratan a alguien en marketing, ¿no? ¿Tienen claro cuál es el mensaje que va a aprender en la sociedad? ¿Y van por ahí directo? Hay encuestas que se hacen de planificación, se llaman, donde uno le pregunta a la gente cuáles son los temas que más le preocupan. Sobre eso, esa es la devolución que se le hace al político y después el político decide sobre eso qué hacer. Es decir, yo puedo en una encuesta medir qué problemas son las calles. Bueno, después el político dirá, sí, para resolver el tema de las calles, por su ideología, contrata una empresa y lo terceriza o lo hace con personal propio de la municipalidad, por ejemplo. Esa ya forma parte de las decisiones políticas que cada uno hace. Pero acá... Hablo en época de campaña, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy hablando... Una campaña electoral se empieza a trabajar un año antes, que es donde vos empezás a estudiar, a investigar la problemática y a establecer determinadas piezas comunicacionales y determinado discurso. Sí. Mínimo son 12 meses antes. Claro. Acá no hay improvisados. Esto que dice Almaraz, yo se lo respeto absolutamente porque es lo que él piensa, pero de verdad acá no hay improvisados. Acá cualquier político de los que nosotros estamos viendo que aparecen en las boletas, tiene muy claro cuánto sale una campaña, cuánto sale imprimir las boletas, cuánto hay que invertir en medios de comunicación y cuánto hay que invertir en la realización de actos o de eventos o de relaciones públicas o de lo que sea. ¿Pero crees que no hay imprevistos o sorpresas en el camino? Por supuesto. Vos planificás determinada cosa y como toda planificación necesitás un margen de rediseño. Pero no hay desconocimiento, decís vos. No, desconocimiento no. Acá son todos con trayectoria. El que menos es candidato a intendente y ya fue cuatro años concejal. El que menos. Claro. El que menos. Hablando de los partidos importantes, porque los vecinalistas no ven lo mismo. No, no, por eso. El vecinalismo no ven lo mismo. Viste, los pibes hoy están dando cuenta. Che, ¿cuánto sale tanto? Viste que es... Es complicadísimo. Vos sabés que allá en Diamante tenemos un tema que lo estamos tratando de descifrar. Sí. Porque los que están se quieren quedar y los que estuvieron quieren volver. Es como que no hay una renovación por ahí en la política. Y eso también habla de esto. Digo, Juan Carlos Arrechón, que es uno de los candidatos, fue intendente dos años, dos gestiones seguidas. ¿La senadora? Y la senadora Claudia Geco también, hoy actual dirigente ejecutiva del INAUV, pero digo, también fue intendente de Diamante. Y por el lado de Cambiemos, los que estaban como actuales, como oficialismo, ellos quieren quedarse. De hecho, repite, bueno, la viceintendente va como candidata de intendente, el actual intendente quiere ir como senador también. O sea, es un tema interesante para analizar eso. A ver, ¿y qué pasa con la... quedan heridas después de todo esto, en un frente o en un partido, Carlos? ¿Y qué pasa después, después de las elecciones? Claro, porque hay que seguir iniciando. Esto no es una negociación en la previa, en las elecciones. Bueno, lo que viene, digamos, una cosa es la presentación de listas y después puede haber una instancia todavía, hasta que se largue la campaña, de ir conteniendo algunos grupos sueltos, algunas cuestiones con algunos grupos militantes que queden. En relación a lo que dice Analia, sí, es cierto, hay una profesionalización muy fuerte de la política, para llegar, hay que tomar todo ese tipo de cuenta, hay que juntar un capital, como para hacer la campaña, no solamente para la impresión de boletas, pero también tenés algunos grupitos que hoy, desde el peronismo, están saliendo con una cuestión muy vocacional, muy como era el peronismo de antes, de ir visitando puerta a puerta, barrio a barrio, todas las casas. ¿Quién sabe si testimonial o con realmente una vocación de poder? Y en el radicalismo también aparece algo raro, que es una lista de concejales solos, que nos llevan candidato a intendente. Sí. Ahora, igual que en el peronismo. Claro, digo, cuando te debes dar por ganador de alguna manera, o tenés una cierta seguridad, creo que te debe importar menos el coletazo de los resentidos, ¿no? De lo que queda, digamos. De lo que queda. Claro. ¿Puede resultar que haya... Siempre queda. No, siempre queda. Siempre queda. A ver, no es lo mismo... No se irá a ver en esta elección, tal vez, pero seguramente en las próximas negociaciones esto va a salir seguro en alguna negociación partidaria política. Claro. Y un eventual mandato, habiendo partido, hecho una partición muy importante, también te puede llegar a complicar la gobernabilidad el día de mañana. Por eso, Bordel, se garantizó de alguna manera una muy buena gobernabilidad, una muy buena contención para un periodo de gobierno. Sí. Que sabemos que no va a ser fácil el país que cambiemos cuando entregue el poder en diciembre. Eso ya es un hecho para vos, María. Pero es un tema... Las ganas, las ganas. A ver, Ana, ¿por qué? El cálculo de la gobernabilidad de ahí en más va a ser importante. ¿Son ganas o es una estadística? A ver, porque también podemos hablar de qué pasa con eso. ¿Cuánto de real hay si tenemos que hablar de números? En el hipotético caso de que tenga reelección, igual, no va a ser para nada un país fácil, porque amontonaron todos los vencimientos de toda la plata que reciben anticipada del FMI, amontonan todos los cobros ahora y amontonaron todos los pagos y devoluciones de diciembre de 2019 en adelante. Entonces, no va a ser un país fácil con la recesión que no hay nadie en el mundo que esté viendo que realmente va a despegar a Argentina antes del año que viene. Entonces, eso implica menor recaudación. Y es muy difícil funcionar. Entonces, es muy importante armar listas sólidas, con contención, con amplitud, y que te den un apoyo político para encarar esa época difícil. Lalo, respecto de eso, quiero decir algo. A ver. La lista de Bordet, concretamente para iniciar un nuevo mandato, si fuera reelecto, tiene como otras características distintas a las que ha tenido el gobernador peronista en los últimos años. A ver, por ejemplo. Primero, porque la expresión de ese acuerdo y de esa unidad en el peronismo se expresa claramente con Julio Solanas encabezando la lista de diputados provinciales, un dirigente con el que en los últimos tres años ha tenido muy mala relación. Ahora se expresa en la unidad y se expresa en algunas de las bancas que integran la lista de 34 diputados. Pero, ¿cómo hay que leer eso? ¿Por qué? No, es que va a haber que ver de qué modo se reorganiza el peronismo en el ejercicio del poder, concretamente. En un segundo mandato. Y además, desde 2003 a la fecha, el peronismo y el gobernador peronista de turno ha tenido siempre una mayoría que supera la mitad más uno de la Cámara de Diputados, porque el peronismo ha ido dividido y al otro día de la elección, esos legisladores que eran adversarios se sumaron a la fuerza oficialista. O sea que desde el 2003 para acá, el gobernador ha tenido siempre mucho más que la mitad más uno de las bancas en la Cámara de Diputados. Sí. Esta vez no va a suceder porque va unido. ¿Cuándo nos empieza, Ana, a importar realmente lo que estamos por votar? ¿Este es un momento, por ejemplo? No. ¿No? Para mí no. Pero cero, digamos, a ver. No, cero, cero, no. No vamos a hablar, obviamente, de los que analizan política, los que estamos en los medios. No sé, también podemos conocer la opinión tuya, Chino, con respecto a Diamante, por ejemplo. No soy más chica que Paraná. Pero ¿cuándo realmente? Y más cerca de las PASO, del 14 de abril. Entonces, cuando uno se empieza a interiorizar realmente las listas, pero todo esto, aparte, como explicaban ellos que saben más, nosotros los que estamos sentados acá no podemos opinar ni decir nada. Si yo quería al otro senador en vez de a Cló, ¿y qué le importa? ¿Ellos arreglaron con Cló y va a Cló y yo lo quería a Roberto Casarito? No es el problema Cló, Roberto Casarito. El problema es la situación que estamos viviendo. Bueno, pero él me está preguntando cuándo me va a interesar a mí. O sea, salvo que vos seas miope y no veas la realidad de lo que nos está pasando. Así como crearon y generaron el monstruo que fue Cristina, que se robaron dos PBI, todo el mundo ve. ¿Qué laguita? No alcanza, hija. Ya sé que no alcanza. No alcanza. A mí tampoco me alcanza. Entonces yo ya sé a quién no voy a votar. Yo también ya sé a quién no voy a votar. Ah, bueno, perfecto. Él me está preguntando otra cosa. No, no, pero está bien. Ahora no. Yo ya tengo decidido mi voto. Pensar que el que piensa distinto es miope es un problema. Es una agresión primero. Pensar que el que piensa distinto es miope es un problema. Está bien. Yo necesito decir que respeto al otro como un legítimo otro. Yo le respeto, pero digo que tiene una mirada miope. Por lo tanto, está bueno que podamos debatir y disentir en el marco del respeto. Sí. Yo creo que digo una cosa de que hoy hablamos de los dolios. No, no te sé. Porque realmente Silvina hablaba y decía Silvina de que después te vas a dar cuenta de quién queda dolido y quién no. Hagamos memoria, digamos, de la elección anterior. A candidatos, a intendentes de elección que participaron unos cuantos. Bueno, de esa elección el peronismo en total sacó, ponele, un 48%. No me acuerdo exactamente. Un 48%, un 49%. En la sumatoria ganaba. Cuando fue a la elección, todos, digamos, con la candidata que ganó, que básicamente no le gustaba a nadie, sacó menos votos que la anterior. O sea, la gente que había votado al peronismo dejó de votar y votó a otra cosa. Tal cual. Eso desconcierta. Eso es el daño. A ver. Ese es el dolor. En muchos lugares. En muchos lugares el resultado de la PASO fue determinado, que si vos después sumabas, decías, bueno, va a ganar fulano. Y en la PASO se da vuelta. En política le llaman operativo ambulancia. Pero en la PASO se da vuelta y automáticamente pasa a ganar el otro partido. Eso se dio en muchas localidades pequeñas del interior de la provincia que revirtieron los resultados. Claro. En mi amante pasó. En 2015 pasó así. Sí, cuando un candidato pensaba que tenía la elección ganada, de repente por la ventana entró y que estaba tercero en las encuestas y ganó las elecciones que hoy es el intendente de Diamante, como el de Nico Aranda. A ver, para tener una visión un poquito más acabada de esto. Y quien diga que no le importa quién va a gobernar hoy o que no tiene decidido el voto, me parece, sigo en la misma sintonía, respetando a todos, por supuesto. A mí me parece que usted entendió mal la pregunta que me hizo él. Me preguntó si en este momento, antes de la PASO, cuándo nos empieza a importar. No sé si yo ya sé o ya no sé. Estamos antes de la PASO. Bueno, yo lo siento hoy ya importante. Hoy debería ser importante, Rubén, para toda la ciudadanía. Sí, saber quiénes son y saber qué plan de gobierno tiene el que viene. Claro. O sea, esto hay que saberlo. Porque, ¿sabe qué pasa? Hoy tenemos un dólar a 42 mangos. La gente que no puede comprar carne. La nafta que ya está en un poquito más de 50. A ver, hermano, si no vemos esta realidad y no hay una visualización de que puede, a ver, reconvertirse esto. Entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos pintados? Yo creo que... Eso es política, digamos. Todos tenemos que saber qué pasa, quiénes van a ser los que van a conducir nuestros destinos. Sí. Interiorizarnos respecto de quién es cada uno, qué plan de gobierno tiene, como decían acá. Pero desde ahora en adelante, digamos. Claro, claro. Porque si no, vamos yendo a votar. Había hablábamos con las chicas y hay jóvenes que van yendo a votar y no saben quiénes son los candidatos. ¿Sabes qué, Silvina? A eso apunto, porque Ana tiene hijos jóvenes también y de eso estuvimos hablando. ¿Cuándo nos importa? No si nos debería importar, Rubén, que eso no quise decir. Si no, si cuándo. A mí siempre me importa. Está bien. Pero me parece que hay parte de la sociedad, sobre todo si hablamos de los jóvenes. ¿Usted cree que a los jóvenes... Chiquito, media grande, uno se dedica a esto y qué mal, qué bien, más o menos, da trabajo. Y tiene que tener previsibilidad, como decía la señora encuestadora. La verdad, tiene que tener... Y este gobierno, no me da ninguna certeza de nada. Este es el tema. ¿Ustedes van a decir algo a... Tengo el 60% macanó. Le quería decir algo, Estela. Sí. A Silvina. Ah, perdón, Silvina. Lo que yo estoy diciendo es que hasta que yo no llegue el 14 de abril, que ya van a estar, yo no puedo influir en nada en esto. En el armado político y en la rosca que hablaba Carlos Hoy. No, yo no pincho ni corto. No, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Lo que yo digo es que la ciudadanía en general tiene que conocer... Deberíamos estar atentos. Claro. Involucrarnos. No, yo quiero decir algo. Quería preguntar, en función de la situación que se está viviendo en el país y lo que se describía, si vamos a tener tiempo y profundización de un debate provincial con las elecciones adelantadas o vamos a estar tan atravesados por el escenario nacional efectivamente. Eso sería súper importante. Eso sería súper importante. Yo creo que... ¿Por dónde pasará el eje, digamos, central? Claro, me parece que no se puede dividir una cuestión de la otra. O sea, porque si bien es cierto, vamos a valorar los proyectos y los métodos y los ritmos que proponga cada uno de los candidatos a la Intendencia, también tenemos que entender de que estos candidatos responden a una línea nacional y a un proyecto nacional y a un proyecto político común. Entonces, de alguna manera, van a ser fuerza desde su posición de ganadores para perpetuar ese proyecto político. Y a mí una de las cosas más tristes que me ha pasado, digamos, he visto mucha miseria, he visto gente revolviendo la basura para comer, mucha más que antes. Antes había, pero hoy es todos los días y en toda la ciudad. He visto gente llorando porque no puede llegar a un remedio posta, lo he visto. Y te parte el alma, pero más te parte el alma. Y te indignas conocidos míos que dicen, yo la verdad pensé que podíamos mejorar, pensé que estábamos estancados por todo lo que se robaban los otros. Y lo voté con ganas de mejorar y de tener un cambio positivo. Y me doy cuenta que me destrocé. Y eso es culpa de que acá, deliberadamente, se intentó desinformar políticamente a la población y se vendieron como apolíticos, como nuevos. A ver, pero en un punto también siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Creo que los que se hubieran traicionado tendrían que esforzarse por informarse. Hoy decía Ana y Rubén, decían, no sé a quién me voy a votar, pero a quién no, sí. Digamos, debería ser un valor eso para nosotros hoy. También es un poco triste estar en nosotros. No, pero ahí te voy a votar totalmente. Porque es el destino de la Argentina. Pero ahí se vota la menor que no votar. Nos pasa hace mucho. Y sí, en el domicilio era a quién va a votar y sí, yo ya sé a quién me voy a votar. ¿A quién no? ¿Hemos comido sapos? Había dos proyectos. ¿Sería mejor saber a quién? Sería lo ideal. ¿Sería lo ideal? Sí, sería lo ideal. El tema es que pensar que toda la gente piensa como uno es un problema. A mí me encantaría que todo el mundo supiera de política, me encantaría que todo el mundo fuera de Estado universitario, y me encantaría un montón de cosas. Eso no significa que la mayoría de la sociedad actúe de esa manera. Cuando nosotros trabajamos en campañas electorales y hacemos focus, y hacemos encuestas, y hacemos diferentes tipos de investigaciones, lo que nos surge es que, primero, los que definen el voto en esta etapa son los más informados. Aquellos que de alguna forma o tuvieron o han tenido algún tipo de formación vinculada con la política, porque aún siendo estudiante universitario o agresor universitario, no necesariamente tenés que ser de la ciencia blanda. ¿Cómo se traduce vinculación con la política? De ninguna manera, te diría. Que estén en una familia de políticos, que sean militantes políticos, que estén vinculados con el periodismo, que estén vinculados con determinadas cosas que te hacen más proclive a estar informados. O directamente personas que simplemente les importa la política. Los más informados son los que definen su voto, y este es el momento en el cual, si nosotros vemos alrededor, hay mucho texto escrito. De acá a los próximos 10 días, ese va a ser el voto que se va a definir. Luego empieza un voto que está menos informado, que es más porque me gusta, porque me parece que está bueno la propuesta, porque mi primo del amigo, que lo conozco, eso sucede en las ciudades más chicas. Y empieza una campaña mucho más visual, con gente que no le importa tanto informarse, si le importa votar y hacerlo en función de lo que cree. Ahí cuando decís, empieza una campaña mucho más visual. La otra vez debatimos un poco el miércoles, donde decíamos, no es lo mismo ver las caras de a quién vamos a votar o a quién, porque es casi como conocer para nosotros, ¿no? Verle el rostro de alguien, escuchar nombres, 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 todo el tiempo. Yo no sé cuánto se retiene de todo esto. ¿Vos sabés que me pareció muy importante lo que decía Luz? De cómo hoy va a ser el tema de la campaña futuro. Sí, a mí también. Y lamentablemente yo creo que hay una cosa que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con la cuestión económica que va a suceder. Ni hablar en la situación de futuro. Yo creo, muy personalmente, no tengo la más mínima idea de nada, pero estoy absolutamente convencido de que si vos hiciste lo que acaba de decir Mariano, sacás préstamos todos los días, diariamente es a nivel nacional, diariamente a nivel nacional, la Argentina se está endeudando y no lo conocemos, diariamente sale en el boletín oficial y no lo leemos. Los argentinos, todos. Todos los argentinos, todos los días. Y vos los vencimientos los ponés en el año que viene, es porque vos no vas a estar gobernando. Es porque vos ya entendés, vos ya entendés que no solamente que no lo vas a pagar, no lo podés pagar, sino que lo va a pagar otro. Y vos eso ya lo estás haciendo exprofeso. Y eso es lo que está haciendo hoy el gobierno de Mauricio Macri, sistemáticamente todos los días. Y también, ¿cómo se explica, Silvina? Siempre se habla también, bueno, los números lo dicen, no es que se habla. Macri tiene un piso del que no baja. Del que no baja, pero bueno, yo no sé qué va a pasar de aquí en adelante. Ayer la revista Forbes daba cuenta de la situación en que está la Argentina, decía un paso de la quiebra, ¿no? Y eso es a nivel internacional y eso se conoce en el mundo. Yo no sé si el crédito va a seguir estando para la Argentina como estaba hasta hace un tiempo. Tiene cumplimientos que hacer efectivos. Mauricio Macri, que tiene que ver con el tema fiscal. Y yo no sé si todos esos números les van a dar bien en los próximos días. Recordemos también que la revista Forbes es una de las más importantes económicas a nivel mundial. No, no, a veces, aparte que le viene pegando sistemáticamente. Lo que Murphy era... Le viene pegando sistemáticamente. Pero ahí, viste, cuando vos decís el timing, hay gente que pierde el timing. Y yo creo que el gobierno de Cambiemos lo perdió. Bueno, lo perdió al punto máximo de obligar a cada uno de los integrantes de su gobierno a hablarle a los gritos en un acto absolutamente payasesco, digamos, de apertura de cada una de las sesiones, gritando como si fueran, digamos, estadistas, cuando sabemos que no lo son. A ver, ahora vamos a ver también qué pasa con la interna en Cambiemos, en la provincia, quiero decir, y también en la ciudad, en un ratito. Pero antes, mensajes de ustedes. Muchísimos, Lalo. Hola, buenas noches. Soy Liliana, los miramos como siempre con mi familia. Estoy escuchando, y lo hago también en la calle, en el supermercado, en la cola para pagar impuestos, que todos o la mayoría se quejan del modelo económico nacional, de la inflación, del dólar. Pero, sin embargo, también he escuchado que el presidente Macri no baja de los 30 puntos en intención de voto. ¿Por qué pasa esto? Hola, buenas noches. Escuché hablar de la rosca política, me dio un poco de risa, debo admitirlo, pero se mencionó solo al justicialismo. En Cambiemos, en la Unión Cívica Radical o en el partido del presidente, ¿no hay rosca política? Nos pregunta Mirta. Hola, soy Raúl. Me hubiera gustado votar y tener como senador al señor Roberto. Lo conozco de otro lugar y lamento no haber tenido la posibilidad de haber elegido, de haberlo podido elegir. Hola, buenas noches. Yo creo que en Paraná, como en muchas otras ciudades, se vive un microclima que es muy diferente al del interior. Está bueno conocer lo que pasa en ciudades chicas, donde tal vez uno no vota el partido o la ideología que tiene tu papá o tu abuelo y se interesa más por la propuesta y la persona. Hola, buenas noches. Yo tengo 25 años y la verdad, tal vez sea un bicho raro, pero estoy esperando conocer la propuesta de quienes piensan ser mis próximos gobernantes. Creo que como yo, hay mucha gente más allá que se conozca la otra cara de la moneda, nos dice Julia. Julia, 25 años dijo que tiene Julia. ¿Tuvimos? 25, ¿no? Sí. Hay una televidente, Gino, hacía una pregunta con respecto al interior. Está bueno, porque en el interior pasa que nos conocemos todos. Bueno, en Diamante es una ciudad chica relativamente y se conocen todos. Y vos estás viendo quiénes son los que están en la lista de concejales, quiénes son los que en algún momento se candidatearon a ser intendentes, pero cuando aparece uno más pesado, tratan de ir detrás del ala de él. O sea, todas estas cosas pasan y nosotros nos conocemos todos los días y lo vemos a eso que dice claramente. Y escuchamos más a la persona, ya vemos más a la persona detrás del partido político. Por lo menos eso se ve en la ciudad de Diamante y claramente en esta elección también. Creo que también lo hace mucho más complicado, porque vos tenés que sostener, tenés que gobernar con la inmediatez del vecino que te dice, che, loco. Pero lo cruzás en la cola del banco, en el super, en el barrio, en todos lados. Es una forma diferente, sí, es cierto. Hubo otro mensaje que tenía que ver con el tema de la rosca. De la rosca, exactamente. De la rosca en Cambiemos y un poco más acotadita. A cuñada en la noche de hoy. Entonces la rosca es muy pequeña, digamos. Preguntale a Barisco a ver si es un poco acotadita. No, yo creo que la hay. Preguntale a Barisco a ver si es acotadita. No vas a creer, eh. No, pero de verdad, no creo que... No vas a creer que es tan, tan inocente, digamos. No, no. No, no. Inocente no, participa menos gente en la decisión. Cuéntale a Barisco. Barisco dijo, che, a mí me gustaría ser gobernador. Olvidate, olvidate. Bueno, es que... Me caían misiles de punta. No había mucha rosca, lo decidieron un par de... A ver, pero yo creo que igual... ¿Cómo sería la rosca esta en Paraná, digamos? Exactamente. Radicalismo por un lado, cambiemos por el otro. Gainza por un lado, Barisco por el otro. Que hoy presentó Emanuel Gainza. Yo tengo un detalle que no sé si es un error de la página web del Tribunal Electoral. Sí. Me lo pasó un colega periodista hoy a la mañana. Yo no lo podía creer. Lo busco, lo busco, lo busco. Alianza, cambiemos. En la ciudad de Paraná, tres listas. 502C, que es la de Barisco. 502D, que es una lista de concejales. Y 502A, que es la de Curvale. ¿Y Gainza? No encuentro la lista de Gainza. No, pero ¿eso de cuándo es? De hoy, Tribunal Electoral. Bueno, se han olvidado. No, bueno, sí. Estuvo en todos los medios. Estuvo en todos los medios y está... Claro, en realidad... Mariano, ¿cómo se va a dejar de margar? Pero estoy encontrando esto. No, no, no. Muchachos del Tribunal Electoral, por favor que no me dé un ataque cardíaco. Por favor, corrijanlo. Carlos, ¿hasta cuándo había tiempo para oficializar? Hoy, hasta las 12, creo. No, pero hay unos plazos. Confirme, Mariano. Hay plazos. ¿Cuál es la rosca en Cambiemos hoy? Estoy mirándolo. A mí me venía... No, pero ¿qué ves de afuera? ¿Qué ves de afuera? Acuñaste el término. No, yo tengo una mirada... Cuando me refiero a rosca, me refiero a las negociaciones para confeccionar las pistas. Sí. Benedetti termina siendo el candidato a gobernador porque se retiró el más grande de todos, que era Frigerio, de quien venían hablando. Sí. ¿Cuánto hubo de cierto en las intenciones reales? No sé, porque el radicalismo a mí me resulta ajeno a un montón de cosas. Yo tengo mejor visualizado lo que es el varisquismo que el radicalismo en general por esta cosa del reciclado. En el peronismo pasa lo que pasa, se vota y quedamos todos juntos. Sí. Quedamos todos juntos. Y puede haber lo que vos quieras. Puede haber inconvenientes, peleas, pero el peronismo va siempre junto. Sí. En el radicalismo... No, no pasa siempre. Más o menos. Sí, pero sí vas a ver en estas elecciones... Y me estoy refiriendo a lo que estaban hablando recién de los heridos y demás. Son cuestiones menores. Son cuestiones menores. Y en las cuestiones mayores se hace un poquito de memoria. Era el peronismo federal, el peronismo de acá, el peronismo de allá, el kirchnerismo. Y Bordé, haciendo uso de sus atribuciones como jefe político de la provincia, sintetizó en una lista lo que a él le parecía. Y es la primera vez que hace uso en su posición de gobernador. Y la constitución además le termina el mandato, o sea que era la única vez que lo podía hacer. Sí. En el radicalismo, el varisquismo funciona parecido. Recién ponderaban la lista de Val. Una lista, entre comillas, a prueba de traidores. La de Varisco, para esta es una lista a prueba de traidores. Se la puso a un viceintendente que de su palo, su lista de concejales, Varisco, Blanco Zuna, Alli, no recuerdo Solana, asumió el 10 de diciembre a las 7 de la tarde, a las 7 y media, ya le estaban clavando los puñales. En este esquema, Val y Varisco son coherentes. ¿Es más parecido al radicalismo? ¿Es más parecido al peronismo? No lo sé. Pero en esto hay una coherencia. Carlos, me dijiste que a mí me preguntaba, al final teníamos un montón de cosas para decirlo. No, lo que digo es que... No, mirá todo lo que hubiera. Creo que también tiene que ver con el gobierno que te va a tocar. A futuro, tiene que estar todo el mundo solidificado porque va a ser difícil. Todo, cada cosa va a ser muy complicada. Vamos a ver. 502 B, la lista de Manuel Gánchez. 502 B. Exactamente. Bueno, vamos a hablar también de lo que sucede en la ciudad de Paraná. Ustedes lo estaban preguntando y lo están preguntando los mensajes. Quédense del otro lado. Vamos a compartir una pausa breve y seguimos analizando en esta noche de miércoles del ventilador este debate caliente sobre las elecciones 2019 de Caralas Pazo, por supuesto. Ya venimos. Bueno, ya estamos de vuelta. Hay mucho para debatir. Se están compartiendo muchos datos acá y hablando de todo lo que hay para analizar. Ya lo escucharon recién en el bloque anterior. Estamos a la espera también del diseño de las boletas porque queremos ver a nuestros candidatos y saber qué vamos a tener enfrente en las benditas mesas o en las... ¿Cómo se dice? Las biombos. ¿Se dota con biombos también o no? No. ¿Dónde? En Estados Unidos. Perdón. Yo fui a votar en la escuela donde me pusieron un biombos. ¿En serio? Sí. Vamos. Ahora le escondió las bolitas. Acá en Argentina o con la otra nacionalidad. Muy bien. No, acá. Perdón. Un biombito. Y súper improvisado. Pero un biombito. No, te escondieron las bolitas. El cuarto oscuro no era nada oscuro. Había un biombos. Eso es verdad. No es oscuro. No, bueno. Sí, es cierto. No es oscuro. Pero queremos saber. A ver. ¿Cuántos días faltan para el inicio oficial y formal de la campaña? Estamos viendo para algunos poca lo que se llama pegatina, ¿no? Y para otros ya es bastante, pero de pocos candidatos. ¿Quiénes? Sí. ¿Por qué hay? Yo hoy estuve paseando por la ciudad y de repente aparecieron toda la cartelería de Val. Impresionante. Ayer pegaron. Ayer. Es impresionante. Ayer pegaron. A ver. Sabemos que no se respetan en general. Horrible es eso. Bueno, pero ¿por qué? Es muy feo. ¿Y cuáles deberían o son las sanciones? ¿Hay sanciones para eso? Pero qué feo. Que no se respete el inicio formal. No, no, no. Eso no. Eso no. Pero Val pegó en el cartel de pago, ¿no? En cualquier lugar. No, bueno, por eso. ¿Qué cosa? A ver, Ana. Perdón, no. Porque estaba conectando. Vale, están pegando en las cartelerías autorizadas, privadas. Bueno, por eso. Es feo que los partidos ensucian las ciudades y después, cuando termina la elección, no las limpien. Ah, sí. ¿A vos te parece que 100 pasas a calle van a ser a Paraná más limpias o más sucias? No, igual. Igual, a mí me parece, pero que es una cuestión... No, a mí me parece que son 100, ¿eh? A mí me parece que son 100. Ponéle de suciedades. Ponéle de mil. Disculpe, disculpe. Pero no es suciedad, es decoración. Es lindo. No, no, no. Es símbolo de... Es folclórico. Es de salud democrática. No es muy... Hay candidatos que se han comprometido... A mí me parece muy bien que se usen los espacios pagos, porque para eso están. Sí. En Brasil, por ejemplo, se hace uso de la vía pública, pero no con esas cosas horribles que se pegan en todos lados acá, sino hay un grupo de militantes que con banderas, con carteles, sin ensuciar nada, mucho más ecológico. Danos a conocer las propuestas. Sí, ahora usan los negros como carteles, digamos. Ahora en Brasil usan los negros como carteles, ¿eh? Está re de moda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Muy de moda. A ver, un minuto a 20. Desde siempre, hace 20 años. Hay candidatos que sí, que van por la campaña limpia. Me parece que es un gastadero de plata, es ensuciar la ciudad, después no lo sacan. Por más que haya lugares, que haya plata, que lo paguen de su bolsillo o de donde sea. A mí me parece que en esta era no va. A ver, si vos tenés un intendente prolijo, en una semana termina la elección y te retiró todos los pasacalles. El tema de las pegatinas sobre paredes particulares y otros. Si el pasacalle no me parece un problema en general. Sí, es más complicado. Ahora, los pasacalles con alguien medianamente diligente, te lo resuelven en una semana. Me parece que el pasacalle no es un problema. Miren esa luminaria. Bueno, acaba de pasar la imagen. Bueno, sí. Pero las luminaria están todas... Destruida, por eso, destruida, pero además está prohibido por ordenanza. Yo no confío en el político que no respeta la legislación para hacer campaña. Porque si no la respeta haciendo campaña, ¿cómo la va a respetar haciendo gobierno? Obvio. A ver, hay una correlación ahí. Sí, pero forma parte del folclor. Está bien, contraría todas las ordenanzas, pero el primero que las rompe es quien no controla. Es el municipio. O sea, ¿quién tiene poder de policía? Sí. El municipio. O sea, primero, hay alguien que las coloca y el otro que no controla. Y sobre eso pone la otra. Entonces, forma parte del folclor. A ver, ves esta visión. A ver, yo no haría nunca un... Pero eso hay que reconocerle a Barisco. Como en Brasil con una figura, porque no entro de gordo que estoy. Hay que reconocerle a Barisco. Salieron a colgar los pasacalles de Julio Solanas 2019, antes de... o después del acto de Villaguay. Y a los dos días, ya Barisco había hecho retirar todos los pasacalles que estaban en infusión. Ah, pensamos que lo había retirado Solana. No, pero hay gente... Sí, igual el pasacalle me parece un poco menos grave, de verdad. Y se retiran, hay que decir, se retiran. Lo que me parece que es lo que se refería, Ana, es a las pintadas, a las pegatinas. Y eso, de verdad, ¿quién lo retira? Pero lo que dice Rubén en ese sentido también es interesante, porque también corrompe quien debería retirarlo. Igual habla mucho de los paranaenses eso. ¿Por qué, Ana? Porque hay ciudades donde está prohibido y se cumple. En Victoria no se usa, digamos, de esta forma. En Federación está prohibido. En Federación, por ejemplo, vos ponés un pasacalle y le tenés que poner la fecha, porque te permiten, no me acuerdo si 7, 10 días. Entonces, cuando se te vence la fecha de poner el pasacalle, la municipalidad lo junta, te lo lleva, y en todo caso vos lo podés ir a buscar y le volvés a poner la fecha. Tenía ese dato de Federación. Hay muchas ciudades de la provincia donde esto se respeta, y hay muchísimas ciudades de Santa Fe donde pasa lo mismo, y habla de la conciencia cívica. Los políticos no lo hacen porque saben que las personas no los van a votar si ellos no cumplen con la normativa. El diamante no se respetó nunca eso, pero en el 2015, por ejemplo, luego de las elecciones, varios candidatos, y también su equipo, salieron a juntar los que son unos banners tipo uno por uno, metros cuadrados, más o menos, con las luminarias. Los columneros. Exacto, los columneros. Pero a mí más allá de que lo retiren o no lo retiren, lo que me molesta es la pegatina en sí, por una cuestión de que yo veo que gastan plata, que podía estar para otro lado, digamos. Va más allá de que si lo retiren o lo retiren. O si queda sucia o no la ciudad. La contaminación visual. Va por otro lado. Bueno, recién decía Mariano que si tuviéramos un intendente ordenado no pasaría en ciertas cosas. Si tuviéramos un intendente ordenado no necesitaría hacer campaña, Barisco, digamos. Ganaría la reelección, me imagino. ¿Te parece? Y si haría las cosas bien. Claro, si haría las cosas bien. No solamente Barisco. No, pero yo quiero discutir una cuestión que es una visión de clase. Ordenarse, sí, perfecto. Buscarle la vuelta para que no destruyan casas particulares, que claro, el vecino no tiene la culpa y no tiene por qué tener que contratar a un pintor para volver a pintar el frente de su casa cuando le pintaron. Ahora, grupos militantes. ¿Estamos de acuerdo que solamente campaña hagan los que tienen plata para pagar grandes espacios? Históricamente los grupos militantes que no tenían plata y tenían mucha convicción y muchas ganas de participar en política salían con los baldes, con engrudo, con la brocha y un rollito de afiche. ¿Y esto está mal? Bueno, no sé. ¿Digamos que solamente debería competir quien pueda pagar campañas de política? No, no, no. Pero por eso también son opiniones. No, no, no. Son opiniones. Tampoco hay que ser tan determinantes. Son opiniones. Vite cuando voy a decir. Yo estoy de acuerdo con vos, me parece bárbaro. Yo creo que la militancia es lo que sostiene básicamente el concepto de la política. Si vos no tenés militante no valés dos pesos con su dinero. Y eso es lo interesante. Yo antes de esto preferiría que en una localidad del interior no le falsifiquen la firma al intendente. Con eso estaría más tranquilo que vos. Eso también es impactante. A ver, pero... Está bien, porque si no queda fuera también el televidente, gente, si no lo completamos. O sea, no avalo esto. Acá hay un poder de policía. No se cumple ni se hace cumplir. ¿Problema de quién? El intendente. De todos. No tiene poder. Tiene el poder de policía. De todos dicen por acá también. ¿Cómo? De todos también dicen por acá. Pero está bien de todos. Pero hay alguien que rompe algo. Lo tiene que pagar. ¿Me entendés? Pero hay alguien que no controla. ¿Y qué es el tema? Para apoyarlo a Rubén en lo que dice. Vamos a hacer una analogía. Vamos. Hagamos una analogía. Nosotros vivimos todos en Paraná. Orgullosos paranaenses, digamos. Manejamos en la ciudad de Paraná de una manera. Sí, no, no. Es un orgulloso... Pero él ha venido mucho tiempo. Él ha venido mucho tiempo. La bien. Orgulloso paranaense. Solo el apoyo. Nací acá. Años. Años. Bueno, vivimos acá. Manejamos acá de una manera, qué sé yo, y nos manejamos de una manera. Sabemos el control que tiene la municipalidad con respecto a nosotros a nivel municipal. Tránsito. Nos vamos a Santa Fe y manejamos mejor. Tenemos más cuidado. ¿Por qué? Porque existe el control. Al no existir el control, bueno, cada uno hace lo que puede. O como le parece. Entonces, hablando, haciendo analogía, pasa lo mismo con los carteles, pasa lo mismo con los colectivos. Y luego pasa lo mismo con todos. Muy probablemente. Es lo más grave lo de los carteles. No, aparte de los colectivos. No, pero ¿sabes cómo terminamos en lo de los carteles? Perdón, gente, porque ustedes también del otro lado. Hablando del inicio de la campaña y de cuándo y de por qué algunos nombres sí en espacios pagos, como por ejemplo Val y otros no, todavía. Si es porque están respetando el inicio, que debería ser creo dentro de nueve días, si no me equivoco, perdón si me estoy equivocando, o si por falta de recursos o por qué. Bueno, esto está resumido en este informe y seguimos debatiendo la vuelta. Mira. El viernes, en el Teatro 3 de febrero, el intendente de Paraná pronunció su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, en un acto que dejó olor a campaña electoral. Les habla Sergio Barisco, un hombre de la Unión Cívica Radical al frente de la Municipalidad de Paraná. Con esas palabras, el jefe comunal cerró su repaso de obras realizadas en la ciudad y trazó algunas de las propuestas que podría encarar en caso de ser reelecto. Barisco es uno de los 16 nombres que los paranaenses encontrarán en el cuarto oscuro para la intendencia de la capital entrerriana. Junto a él, y por dentro de Cambiemos, habrá otros dos nombres para competir en la interna, Emanuel Gainza, del PRO, y el radical Gustavo Curvale. En tanto que por el frente justicialista Creer Entre Ríos estarán el vicegobernador Adam Bal, Roberto Junck, Gerardo González, Claudio Miseli, Cristian Ulián, Fernando Enrique Zibulovsky y Samuel Palacios. Por el socialismo, se medirán para la intendencia Marcelo Haddad y María Emma Vargaña. Y en lo que respecta a la nueva izquierda, la candidata es Sofía Cáceres Sforza. Por la fuerza, Unidos por el futuro, Carlos Gabriel Gastiasoro. Por el espacio por Políticas para la República, Armando Sánchez. Y en nombre de la confederación vecinalista Entre Ríos, Graciela Braffa. ¿Y cómo quedó el tablero para la banca del departamento Paraná en el Senado? No sin cuestionar la falta de igualdad de condiciones para competir, habiéndose informado que los pegados en el PJ serían selectivos en la categoría para senador, el titular del IAPB. Y quien era candidato a esa banca por el frente Creer Entre Ríos, Marcelo Casareto, se bajó el día viernes de la competencia. Y antes de ayer, hizo lo propio el periodista agropecuario Miguel Roberto, que también iba como candidato por el frente oficialista. Quedó como único candidato entonces, por el sector oficialista, el candidato bendecido por la lista número 2, Gustavo Bordet, Juan Carlos Clos, ex intendente de ASENCAP. Por cambiemos, el senador propuesto es el candidato radical Fabián Dulio Rogel, en tanto que por el agrupamiento Progresismo Popular del Socialismo, va Jorge Daneri. Y por ese partido, también dará la interna para el Senado, Alternativa Progresista, que lleva como candidato a Gervasio Viola. Por el partido SER, el candidato a la Cámara Alta por Paraná es Alfredo Acebal. Y por la nueva izquierda, las fichas están puestas en la candidata Rosa Kramer. Por la Confederación Vecinalista Entre Ríos, en tanto, el nombre del consenso es Antonio Zappetti. Si bien, en lo formal, faltan nueve días para el inicio de la campaña, en los hechos y sobre todo en las calles, ya empiezan a verse carteles, pasacalles y pintadas, a favor de uno u otro candidato. Ya llegan mensajes que algunos están diciendo, ¿cómo 16 candidatos a intendente vamos a tener en el cuarto juro en Paraná? Sí, sí. Empezamos a sumar y eran. Sí, son 16. Es decir, hay 16 nombres. O sea que, por esto me parece importante también lo que dice Rubén. Y sí, interioricemosnos, porque si no, de otra manera, no vamos a tener, tampoco me parece sano llegar y enterarnos, ver ahí 16 caras que nos estamos entrando en el momento que existen, ¿no? ¿Tenemos mensajes de ustedes? Eso mismo lo dice Margarita, que nos está mirando desde el barrio San Agustín, y dice, estoy practicando el tatetí para ver a quién elijo, con 16 candidatos en el cuarto oscuro. También otro mensaje de Sergio del Barrio Consejo. Los políticos arreglan lo personal con la excusa de que lo hacen en favor de la gente. Yo ya no les creo. Hola, buenas noches. Con respecto a quién va en cada lista, creo que sería muy importante que pusieran a disposición de las redes sociales, por ejemplo, que es rápido y económico, el currículum de cada uno de quienes aspiran a administrar nuestros intereses. Hola, buenas noches. Todos hablan siempre, prometen, pero se olvidan de la gente. Cuando ganan, estamos abandonados y es muy triste porque, mientras tanto, ellos se llenan sus bolsillos. Lo digo desde el barrio Anacleto Medina Sur, uno de los más abandonados de la capital entrerriana. Buenas noches. Les pregunto, ¿los candidatos con su publicidad no están violando la ley electoral en cuanto a los tiempos de difusión? Soy Wilson, de Barrio Centro. Hola, buenas noches. ¿Por qué nadie impide que el Fondo Monetario Internacional le entregue todo el dinero a Macri? Ya ha demostrado que no sabe administrarlo. ¿Qué pasa además con los partidos políticos opositores, con los sindicatos, para, por ejemplo, impedir que entre mercadería de otros países? Soy María y creo que eso no se está destruyendo. Hola, buenas noches. La norma dice, la campaña para la elección primaria abierta deberá iniciarse 30 días antes y deberá finalizar 48 horas antes de la fecha fijada para la elección. Lo estoy leyendo. Si lo sé yo, lo deberían saber los candidatos, como el señor Val, que me preguntó qué hará si se transforma en intendente. ¿Seguir violando la norma? Bueno, de eso estuvimos hablando recién. Nunca, históricamente, no se respetan exactos los tiempos. No sé y... Una cosa. Sobre el tema de la normativa es real. Sí. El tema es que si vos no pones el cargo al que aspira, o, por ejemplo, precandidato a intendente, no estarías infringiendo la norma. Si vos pones Val, no más, sin precandidato a intendente, está dentro de la normativa. Eso por el lado. Por otro lado, respecto de lo que decía la oyente de los currículums... Pero igual, las fechas dan. O sea, las fechas dan. Claramente las fechas dan. Sí. Respecto de los currículums, un buen tip es, métanse en la fanpage o en el Facebook del candidato que les interese, en información, te cliquen ahí, y suele haber en general o un CV o una bio del candidato, del político, y está bueno tomarse un tiempito para leerlo. Sí. Porque ahí uno sabe de dónde viene. Estamos como ciudadanos, ¿no? Navegando entre estas dos aguas. A mí ya no me interesa más la política, no quiero saber, todos hacen lo mismo, a yo quiero conocer el currículum de cada uno. También me parece eso. No, ¿sabés lo que me parece a Milalo, que yo coincido con esa televidente, o no recuerdo el nombre, es prefiero ver el currículum y no las propuestas. ¿Ah, sí? Sí. Porque confío más en lo que dicen y no lo que me está prometiendo que va a hacer, que después por ahí no lo hacen. Bueno, es buen punto. Ana, ¿y por qué te parece que, digamos, de qué nos tomamos para elegir lo que elegimos? La gente vota por una multiplicidad de motivos. Porque somos todos distintos. Sí. Somos individuos. Por suerte, si no, sería un mundo muy aburrido. Entonces, si somos distintos y nos gustan diferentes colores y nos gustan comer diferentes cosas, también nos gusta votar distinto y por diferentes motivos. Hay gente que vota por historia, hay gente que vota por amiguismo, hay gente que vota por miedo, hay gente que vota por simpatía, hay gente que vota por convicción política. Está bien. ¿Y el bolsillo? También, hay un segmento de la sociedad que vota por el bolsillo, pero no la totalidad. ¿Me explico? A mí no me gustan hablar de las generalizaciones. Sí. Porque, primero, porque nosotros en ninguna encuesta ni en ningún focus nos ha dado nunca el 100%. Sí, sí, sí. Siempre tenés un porcentaje que sí y un porcentaje que no. Sí, sí. Entonces, yo creo en la multiplicidad de motivos. Hay gente que vota por el bolsillo, sí. Hay gente que vota porque le arreglen el pozo de la esquina, también. Sí. Hay gente que vota porque es la amiga del primo, también. Está bien. Y hay gente que vota porque lo conoce de toda la vida, porque fue la maestra, qué sé yo, y lo vota. Y depende dónde, también. Hay gente que vota por la familia, por los amigos. Perdón, hay gente que vota porque le creyó. Hay gente que vota porque creyó. Porque creyó. Pero hay gente porque le vota porque realmente le creyó, le creyó, lo vio, le pareció bárbaro. Una opción, bárbaro. Por supuesto, cuando se sienten engañados. Por descarte. Ahora, claro, ¿qué haces cuando te sentí engañado? La decepción y después qué sé yo. Después votan por decepción. A ver, en un año, por ejemplo, de recesión económica, como el que sabemos que es este, Carlos, por ejemplo, el bolsillo, ¿vos creés que puede llegar a ser lo principal que cuente a la hora de elegir? Y en el año 95, Menem fue reelecto con un porcentaje abrumador, fruto, según decían los analistas de aquel momento, del uno a uno, y era Menem, que todo el mundo lo insultaba y demás. O sea, la forma que se encontró en aquel momento de preservar el capital político fue a partir de lo que se denominó el voto cuota, ¿verdad? El voto cuota. O el voto cautivo. A mí me parece que con el bolsillo es la primera o la segunda razón por la cual uno vota. Y la primera o la segunda también es una cuestión política o ideológica de cómo te posicionás vos de cara a la sociedad. Si yo voy a votar a tal o cual intendente porque no me arregló el bache, yo tengo un problema. Tengo un problema porque es una cuestión de calidad de servicio público. Yo tengo que votar en función de qué país quiero. Si yo voy a votar a tal o cual intendente o gobernador o presidente porque me cerró 50 escuelas, sí. Porque es una cuestión ideológica. Defender la educación pública, defender la salud pública, defender el salario de los trabajadores, es una cuestión ideológica y política. Si defino el voto de ese lugar está perfecto. Pero si voy a votarlo a fulano porque es mi primo, no sé cuál es la valoración que vas a hacer porque sea tu primo. Puedo preguntar cuántas escuelas vas a cerrar. No, claro. O sea, me gustó eso de ver qué hiciste. Me gustó eso de ver qué hiciste. Lo dijiste vos. Lo dijo Ana. ¿Qué hiciste para ver qué vas a hacer? Eso es un buen punto de partida para el votante. Porque el votante que dice a mí no me interesa la política es el peor de todo, el más peligroso. Totalmente. El que te lo deja Macri cuatro años más. Guarda con qué. No se vota política económica ahora. Es muy interesante una nota que hizo un filósofo que fue publicada en Página 12 que planteaba que en la antigua Grecia había una de las dicotomías que marcaba la vida era los políticos que no eran solamente quienes se dedicaban a la política sino que se preocupaban por las cosas que estaban pasando en la ciudad, cómo se administraba, cómo era la convivencia, cuáles eran las decisiones que iba tomando el gobierno, qué tipo de sociedad estaban construyendo y los idióticos que en vez de preocuparse por la polis se preocupaban por lo propio. Solamente lo que les concernía a ellos y todo el resto que reviente. Y hablaba de que de ahí se deriva la cuestión, la palabra, el concepto de idiota como el que está, viste, que no le importa nada de lo que pasa alrededor. Sí, sí, sí. Yo creo que los países que crecieron cuando crecieron fue prestándole atención a lo que estaba pasando alrededor, lo que pasó hace muy poco tiempo. La gente que dice, a mí no me importa porque yo si no trabajo no como y de repente habían tenido una cierta evolución de progreso y hoy laburando lo mismo o duplicando sus horas dedicadas a su trabajo o lo que fuera, están vendiendo bienes ahorrados porque no llegan. No, está bien, pero yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Pero es muy duro decirle a la gente, digamos, del error, digamos. Porque la gente confía, la gente cree, la gran mayoría de la gente... Nadie piensa, digamos, en que el presidente de Juego del Cielo iba a destruir este país. Nadie lo pensó. Durante los 90... Nadie se imaginó, lo votaron muchos convencidos de que iba a ser el bien. Que iba a ser bárbaro, más allá de los condimentos que podemos discutir. Pero digamos, te mintieron claramente. Vos también creíste durante los 90. Abiertamente. Que desentenderse. Violentamente te mintieron. Vos durante los 90, compartimos esa etapa, hemos transitado durante los 90, quedaba canchero y quedaba bien desentenderse de la política y proclamarse a políticos y que a uno no le interesaba para nada. Pero también, pero es un argumento, viste, en vez de arrepentirte, yo voy a decir, bueno, yo lo voté a Mauricio Macri, oh, me siento culpable de todo esto, lo que ha hecho este tipo. Entonces, que es más fácil decir, son todos iguales. Al contrario. Está psicológica, me tengo mostrado, digamos. Es más fácil decir, son todos iguales. Luego, en esta historia de convencimiento, de encontrarle la vuelta a otra cosa, digamos. No es que la política es mala. Recuperar el compromiso con el voto. Tampoco que vos te equivocaste. Te engañaron, flaco. Ale, esto que está diciendo Mariano también, que dice el compromiso con el voto, también lo que dice Carlos, me parece, a lo mejor... Recuperar el valor del voto de cada uno. No, o educación a la hora de la elección. Me parece que hay que saber ser también un votante. No solo un buen político. Pero le quiero preguntar a Rubén, porque Carlos decía que el bolsillo puede llegar a ser el primero o el segundo factor por el que... Rubén, estás en contacto con lo del ciudadano desde hace años a diario. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el bolsillo. Acá hubo problemas sociales cuando alguien osó meterse con el bolsillo de la gente. Ahí reventó todo. A este hombre le está pasando lo mismo en el orden nacional. Y no solamente es pagar los sueldos en tiempo y forma y pagar un 15, un 18% de aumento. Eso ya hace otra cosa. Acá tiene que funcionar medianamente bien todo. Seguridad, salud, educación. No nos están dando eso. No está pasando. Y con respecto a lo otro que decían, creo que hay que comprometerse más. No hay que decir más, soy apolítico, no me interesa. Creo que desde su lugar hay que comprometerse. Porque lamentablemente mucha gente, y no lo digo en tono de burla, los que lo votaron, se dejaron engañar. Y bueno, así estamos, lamentablemente. Porque muchos los votaron y no se animan, no se sientan mal. Porque como dice el flaco, lo engañaron. Lo engañaron también. Hay gente que no se engañó igual. Pero es que prometieron tantas cosas, y tan lindas, que cómo no los ibas a votar. Bueno, pero está bien, los engañaron. Es más, no es forma de atraer a la gente a la política. Es decir, tú viste mal, sos un idiota. No, flaco, qué sé yo. Pero a mí me parece que eso además es... No, te equivocaste porque te engañaron. Es lógico, pero... Hoy estamos viendo titulares en diario Nación y Clarín, que son absolutamente mentirosos, todos los días. ¿Y qué pasa? Nada. No pasa... Y la gente, bueno, está ahí debatiéndose en el medio. Por supuesto. Yo igual no imagino a un argentino poniendo un voto diciendo, voy a votar a este porque va a destruir el país. Sí, te voy a destruir el año. No, porque también rigió el voto en contra de, en el 2015. Ah, bueno, pero de eso hablábamos hace un rato. Y de eso también hay que mirar y hacerse cargo de cómo venía la película hasta el 2015. Después vino esta película que ya conocemos, veremos cómo termina en diciembre. Pero efectivamente hubo... Macri llegó a ser la alternativa a 12 años de kirchnerismo después de que se acomodaron varios melones, digamos. Pero estaba ahí, era él y se votó en contra de. A ver... ¿Y el votante de Cambiemos se arrepiente? Como decía el flaco recién. No sé. Hay un 30% que no. Sí, y sobre el 50% ese otro 20% tenés que... Pero sí... El 20% no se arrepiente. Yo no sé si el arrepentimiento es la palabra. Sí hay un cambio. Pero sí... Hay una volatilidad electoral. Eso sí. Claro. No sé si el arrepentimiento es la palabra. Yo veo un silencio en las redes sociales por ahí. Por eso, sí, sí. Pero por eso... Es que es muy peligro para uno tener que reconocer que se equivocó. Antes había un tipo que militaba en esa situación. Miren que decían, ¿no? Porque esto... Ahora ya... Claro. Por eso, les quedó el 30%. ¿Qué... Digamos, qué influencia tiene en todo esto? Lo que la otra vez hablábamos, la infoxicación. ¿Qué nos pasa? Porque también, si tenemos que conocer una propuesta y entenderla y aprenderla, ¿cuánto juega en contra la cantidad de información que hay? Porque en épocas como estas también hay que saber... Para nosotros nos pasa, ¿eh? Como televidentes a todos. Digerir y entender todo lo que estamos escuchando de todos los lados que nos llega hoy. Porque recordemos que hoy tenemos diversos canales de los cuales nos llega a importar. Lo que pasa es... Yo los otros días estaba haciendo memoria. Cuando yo empecé a trabajar en esto, no existía el celular. Lo cual demuestra claramente la edad que tengo. En ese momento, acceder a la información era todo un desafío. Y allí era donde era el político el que iba a llevar la información y se hacían los actos. Sí. Hoy por hoy eso no existe más. Y estamos saturados de información. La sobreinformación genera lo mismo que la desinformación, que es la apatía. Y este fenómeno de sobreinformación es lo que se denomina infoxicación. Y esto es lo que suele suceder específicamente en estos momentos preelectorales. Donde todos los políticos están desesperados por mostrar su propuesta. La gente hoy tiene opciones fáciles como Spotify o Netflix. O directamente charlar con la pareja o con la familia en lugar de informarse. Y entonces esto también es un fenómeno peligroso. Porque ya no se trata de acceder a la información sino se trata de cómo me resguardo para que dejen de bombardearme con ideas. Por eso yo hace un par de programas decía cuidado porque son nueve meses de campaña. Sí, no, por supuesto. Sumando a eso, sumando a lo que dice ella, las tres radios más escuchadas de Buenos Aires, de Buenos Aires, son FM que ponen música. Absolutamente. Sí, sí, y los programas más escuchados de la mañana. Pero lejos, ¿eh? Sí, sí, lejos, lejos. Lejos, lejos. O sea, Aspen, que la radio más escuchada en este momento, Aspen, que no habla nadie. Ni Mitre, ni nadie. No, es cierto, es cierto. Decirle a Carlos de lo que él decía y yo me reía porque yo no me acuerdo quién fue el que comentó acá del tema de los baches y lo que vos pedís sería lo ideal. ¿Qué cosa, Ana? ¿No es lo que pasa? De que voten pensando con la ideología si le cerraron más escuelas y no por el bache. Pero acá alguien comentó que sí, que mucha gente vota por el tema del bache. Lo ideal es lo ideal y lo que pasa es lo que pasa. El bache es como poniéndolo de una manera que implica ahora de muchas otras cosas, ¿no? Es un genérico. Por eso, por eso te estoy diciendo, pero hay un montón de gente. Lo ideal o lo utópico a lo mejor es lo que vos querés, pero muchas veces lo pasa. Yo adhiero a lo que dice Anita, porque si vos, a ver, si vos le das un laburo a alguien y el vago no lo hace, ¿chau? ¿Me entendés? Esto así nos pasa a nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Vos trabajás de algo, no lo hacés. Y bueno, flaco, cambio. ¿Viene otro? ¿Por qué decís eso, Alguien? Es simple. Darle trabajo al intendente. Votarlo es como contratarlo. Sí, está bien. ¿Quién es un administrador? No me dice un trabajo por el cual lo voté. Claro. Está bien. Yo estoy hablando de otra cosa. O sea, le estoy hablando de lo utópico, lo que ustedes, todos quieren que se vote o cómo se vota. Pero no hay utopía. Lo que yo utilicé el término del bache como un genérico, como una cosa menor. Cuando vos haces 2.573 bache, ahí dejó de ser una cosa menor y tenés la ciudad minada. Pero yo te entendí, por eso te estoy diciendo, la gente vota por el bache mucho, no por la ideología ni por las 50. Pero no tengamos a votar en blanco los parlantes porque nadie tapa los baches. ¿Vos querés que te diga lo que me parece? Es un grave problema. Lo que me parece es que el intendente o el candidato, o el precandidato intendente, ya perdió la frescura desde hace años de andar dando vuelta por la calle, de ir, el intendente digo, o los candidatos, de ir a trabajar caminando, de tomar el colectivo, de conocer lo que piensa la gente, de darle más bola al presidente de la unidad básica que el consultor de Mar... Perdón, te lo doy. El consultor de Mar... ¿Qué voy a decir que gobiernan los consultores? No, digo, porque ella decía el acto. Y el acto, ¿viste? El acto de 15, 20, 25 personas. La reunión, ¿qué es lo que te alimenta? Hablando del dirigente, eso se perdió. Hoy el candidato de repente dice, a ver, hagamos un foco para ver qué está pensando la gente. Bueno, mamadera. ¿Pero iríamos como ciudadanos a un acto? Que pierda... No estoy hostigando el trabajo de ella. No, 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 se entiende. El político que perdió la piel con la sociedad, la que aspira... Exacto. Sí, sí, sí. Eso es... Igual, yo creo que es I y no O. A ver. Bueno, puede ser un complemento. Que se hace con método científico de determinado tipo de investigación y además los políticos hacen este folclore del que hablaba hoy. Sí, vos caminas todos los días el método de investigación. Igual, una cosa es Paraná, una cosa son las grandes urbes y otra cosa son las ciudades del interior. Yo insisto con eso. Otra cosa son las ciudades del interior de la provincia. Quiero decir algo respecto de la agencia de Analia. Me parece que para algunos sectores del mapa político el acto es importante. Aunque no vayas, que te lo muestran en Facebook, pero hablando de consultores, vos, en el caso de dirigentes políticos como es la expresión del kirchnerismo, Barisco también en Paraná tiene como mucha cultura del acto y del encuentro con la militancia. Digamos, hay una renovación ahí en un acto que por ahí se reproduce en redes sociales, por ejemplo. O se reproduce en la tele. Pero para algunos sectores tiene un valor. No para la militancia tradicional de Cambiemos que impuso otro criterio. Otro criterio. El timbreo y otra cosa. Sí, pero yo al acto, aunque sea con la militancia, lo veo. Yo me acuerdo de administraciones anteriores. Administraciones anteriores, me acordaba, digamos, de que era un colectivo que iba a este acto. Estaban ahí los pibes. Después a las dos horas, al otro acto, ¿de qué trabajaba? De gente. Como una banda de cumple. No, no. No, no. De gente. ¿Trabajaban de gente? Es así. Y otra vez tirar la banderita. Bueno, pero está bueno. ¿Eso a quién le sirve? A Facebook le sirve. Pero, digamos, básicamente no convence a nadie. Estábamos viendo acá el acto de Chahue. El acto de Chahue, el peronismo fue importante. Sí. El acto del teatro de Sergio Barico fue importante. Sí, sí, sí. Digamos, son lugar, ámbitos y rituales que en algunos sectores de la política renuevan y alimentan alguna mística. A ver, perdón. ¿Por qué en chino? Dale, vos sabés que coincidiendo con Rubén hoy que decía el bolsillo y coincidiendo también con el graf, ¿por qué vota la gente? Yo creo que en ciudades como Diamante vota por el bolsillo. Porque se ve el día a día, hay gente que no llega, también lo decían allá los compañeros de la mesa, se ve mucha más gente en la calle pidiendo laburo, buscando cosas que hacer, qué comer, cómo generar el ingreso que hoy no lo tiene. Hoy no lo tiene. Y con eso yo creo que se vota. Y cada vez se va perdiendo más el intelecto de la gente a la hora de votar. Pienso yo y es mi manera de verlo desde la ciudad de Diamante. Yo lo que quería decir también que pasa y nos pasa mucho a los paranaenses esta situación donde alguien gana, automáticamente alguien gana y ese intendente al otro día quiere ser gobernador. Se olvida de ser intendente. ¿En Paraná? En Paraná. Y la pegó uno solo. Y no le salió a nadie hasta ahora. Entonces, si no le salió a nadie, hagamos otra cosa y te juro que es probable que le va a salir. Claro. Pero si yo gano hoy. Sí, a uno sí. Bueno, ¿cómo? La pegó uno. Moines. Sí, pero el hijo... O Montiel, o Montiel. O sea, no le salió a nadie. Bueno, no, en la historia no, son pocos, obviamente. A ver, me parece que lo ideal sería... Montiel no puede entender. Claro, sería concentrarse... Concentrarse en las funciones para las cuales le dijiste a la gente que quería ser electo. Claro. Sería lo ideal. ¿Vos sabés que la verdad acá no es una crítica? Bueno, cartelería, marketing, alejarse de la gente. Fue lo central. Y yo creo que en esto va de suyo que cualquiera que sea. En el caso de repetir Sergio Varisco, en el caso de que va al Gane. Aquí hay cuatro elementos fundamentales que van a tener que hacer. Que no es un pozo, son miles de pozos. Y no, a ver, no critico estos pozos, sino que critiqué los anteriores. Y las bocas de lobo, que no hay luz. O sea, a ver, cosas que son esenciales, barrido, limpieza, que no se desborden los arroyos. Y parece que de esto tenemos que empezar a hablar, porque llueve en 50 milímetros. Y Paraná se inunda, se inunda. Entonces, hermano, vamos a empezar a hablar de estas cosas. Lo demás es accesorio y eso va a permitir que se genere otra grieta entre los ciudadanos. No tiene que votar al tío, a la hermana, a la tía, si el pariente va a ser diputado, senador, no. Que voten por ellos mismos. Sí, sí. Y no a tal o a cual. No, no, no. Yo sé a quién no voy a votar, pero no le digo a la gente voten a otro que no sea el que está. ¿El tema del colectivo irá a influir en el voto del paranaense? Bueno, es una gran pregunta, es una gran pregunta y tenemos que... Yo creo que nos... Falta un tiempito todavía. Falta un poco, falta un poco y ya lo vamos a ir dilucidando. Hay un número ahí. Tenemos que despedir porque ya estamos incluso hasta unos minutos pasados. Pedimos disculpas a la programación. Rubén, gracias por venir. Mañana te escuchamos, como todos los días. Estoy loco, usted. Silvina, gracias también. No, gracias a usted. Gracias, de verdad, por venir. Te esperamos nuevamente. Pero, por favor, por acá estaré. Gino, gracias también. Gracias, gracias. Saludos a la gente de Diamante. Muchas gracias. Y a vos nosotros te leemos, claro, Carlos. Gracias, ¿eh? Gracias por estar. Bueno. ¿Te quedaste con ganas de decir algo, Carlos? No, que River va perdiendo. Ah, bueno. Una alegría. No, porque fue un bueno tan, viste, cabizbajo que dije, ¿qué pasó? ¿Política? No, y la partida. Un abrazo grande a mi amigo Carlos Mateoda. Un abrazo grande. A mi amigo y socio Carlos Mateoda. Con todo el amor del mundo para vos. Un besito. Mirá vos, cuando terminamos el programa. ¿Te das cuenta? Gracias a ustedes por estar. Me parece que este debate valió la pena, sobre todo para sacar en conclusión una cosa. Tenemos que interesarnos y tenemos que también a lo mejor aprender a ser mejores votantes. ¿Por qué no? Gracias. Y mañana jueves nos vemos a las 21.30 en El Ventilador. Quédense en el 11. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!